Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, además del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fueron señalados como los verdaderos propietarios de Caja Libertad, Libertad Servicios Financieros, que a su vez funcionaba como fachada de una extensa y compleja red de lavado de dinero. Según el periódico La Jornada, Sergio Hugo Bustamante, denunciante del abogado Juan Collado Mocelo, habría confesado ante la Fiscalía General de la República cómo funcionaba el ilegal pero muy lucrativo negocio. Collado fue vinculado a proceso ayer miércoles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Collado deberá permanecer preso durante su proceso legal. En la audiencia, que duró más de 11 horas, el juez determinó seis meses para que la Fiscalía realice la investigación complementaria. El diario británico Financial Times el día de ayer en su editorial señaló que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador debe reconsiderar sus decisiones en materia económica, obedeciendo a la realidad. El diario señaló que la renuncia de Carlos Urzúa ante la falta de autonomía para tomar decisiones y la imposición de personal no calificado no es congruente con la expectativa de una postura moderada de López Obrador en la presidencia de la República. El diario aseguró que el rápido reemplazo de Urzúa por su subsecretario Arturo Herrera evitó que se produjeran más daños, pero el presidente debe demostrar que escuchará los consejos de Herrera y que le dará la libertad para restablecer la credibilidad en los mercados. También debe estar listo para recibir noticias desagradables y para no seguir confiando en sus propios datos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el diario debe pedir disculpas porque se quedó callado mientras se imponía la corrupción en nuestro país. El mandatario nacional esta mañana en su conferencia de prensa agregó que podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos y tampoco profesionales, refiriéndose, claro, a los editores del diario británico. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, realizó una inspección física al interior de la planta mexicana de cobre SADCB, en la que se reportó el vertido de 3.000 litros de ácido sulfúrico al mar de Cordesa. Claro y Directo MX accedió al acta de inspección correspondiente, en el que la dependencia federal constata que la empresa informó oportunamente del evento, que la mayor parte del ácido sulfúrico se derramó dentro de la pileta de emergencia, que es una medida de protección, que el químico fue neutralizado con bicarbonato y que además no se registró impacto ambiental en la zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves en su conferencia de prensa que la Semarnat estaría a cargo de la investigación de los hechos, situación que ya ocurrió con el procedimiento iniciado por la Profepa. La Comisión Nacional del Agua informó este jueves que se prevé que la canícula se establezca durante la segunda quincena de este mes de julio en el sur, sureste, noreste y zonas del centro de México. El inicio, duración e intensidad de la canícula, conocido como sequía intraestival de medio verano o veranillo, están asociados a otros fenómenos atmosféricos como la intensificación de la corriente de vientos de bajos niveles en el Caribe. El organismo de la Comisión Nacional del Agua precisó en un comunicado que investigaciones realizadas en los últimos días muestran una disminución de las lluvias, lo que propicia un incremento de las temperaturas en estas regiones del país. Este año el fenómeno se podría presentar de manera especial en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, las costas de Oaxaca y Guerrero, así como la zona centro de la República Mexicana. La canícula tiene una duración promedio de 40 días entre julio y agosto, aunque en condiciones excepcionales puede comenzar desde junio y extenderse hasta septiembre. Los velocistas mexicanos Paola Morán Errejón y Valente Mendoza Falcón ganaron este miércoles la quinta sexta medalla de oro para México en la Universidad Mundial 2019 que se realiza en Nápoles, Italia. Morán Errejón superó la plata que logró hace dos años en Taipei 2017 y se colgó la presea de oro en los 400 metros planos con un tiempo de 51.52 segundos. Por su parte, Mendoza Falcón se convirtió en campeón mundial universitario en los 400 metros planos de la rama varonil con un tiempo de 46.3 segundos seguido de Mikhail Lipton de Kazajistán y del sudafricano Edward Gardeo. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Recuerden visitar nuestro portal www.clarodirectomx.com y en todas las plataformas de redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias, que pasen muy buena noche y recuerden mañana en punto de las 2.30 de la tarde la transmisión en vivo de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Clave y Directo MX. Me viene la canícula.